Bueno amigos, hoy voy a hacer algo especial, algo que ya llevaba tiempo queriendo hacer y como las cosas hay que hacerlas cuando uno siente que tiene que hacerlas, pues hoy llegó el día y hoy voy a entrevistarme a mí mismo, voy a entrevistar a Alberto Lajas. Bueno Alberto Lajas, ¿qué tal estás? Ya sé que esto no es usual, pero tú y yo sabíamos que este momento llegaría. Quiero por favor que cuentes a la gente de verdad quién es Alberto Lajas, por favor. Pues Alberto, a mí también me encanta poder hablar contigo, que me entrevistes y quizá que esto ayude también a la gente a conocerme más y a poder abrir nuestras divinidades a nosotros mismos. Alberto, me has preguntado que quién es Alberto Lajas. Pues Alberto Lajas es un ser humano de 52 años, con canas ya, que nació en una familia humilde. Yo soy el pequeñito de cinco hermanos. Alberto Lajas es una persona que ha pasado por muchas vicisitudes, muchos problemas serios. Mi infancia no ha sido nada buena, perdí a mi padre, después perdí a mi sobrina en una gran explosión donde murieron 50 niños, yo saqué a mi sobrina y a otros niños, después perdí a mi hermana y otras situaciones terribles que han hecho que Alberto Lajas entienda el dolor y así pueda ayudar mejor a las personas. Pero Alberto, me has preguntado que quién es Alberto Lajas, me has preguntado quién es Alberto Lajas. Porque Alberto Lajas sería la persona humana que está aquí viviendo la experiencia temporalmente. Pero la otra parte de Alberto Lajas sería Harayudad, que es el ser espiritual consciente que sabe que está aquí para cumplir una misión. Bueno, pues Alberto, segunda pregunta, solo te voy a hacer cinco, tranquilo. La segunda pregunta, Alberto, ¿cuál es tu misión en la vida? ¿Por qué estás aquí? Me preguntas, Alberto, que cuál es mi misión en mi vida. Pues la verdad que me ha costado muchos años, tengo 52, me ha costado muchos años entender para qué vine aquí. Ha habido como dos fases en mi vida, una fase más carnal, más terrenal, lógica, en la cual solo me preocupaba de vivir, en la cual me da igual todo, la fase más bien de la adolescencia y demás. Aunque tenía atisbos de espiritualidad, de querer ver cosas que ya empezaba a sentir, pero estaba muy encarnada. Y fue después del divorcio de la madre de mis hijos, pues que se abrieron puertas y conciencias que tenía latentes, pero estaban cerradas. Y a la misión en mi vida, desde hace, sobre todo, mis últimos 15 años, soy consciente de que Dios me ha dado dones, Dios me ha dado ciertas preferencias, por decirlo así, soy como un favorito, en el buen sentido, lo digo y sin ego. Y pues con esos dones quiero... Mi misión a la tierra es ayudar a las personas en todo aquello que pueda ayudarles a crecer, a crecer en su crecimiento y en su vida espiritual. Mi misión es seguir creciendo hasta donde lo máximo que pueda y ayudar a las personas a ser felices y a la vez todo el amor. Esa es mi misión principal. Tercera pregunta, Alberto. ¿Quiénes han sido tus maestros? ¿Con quién has aprendido más o qué cosas han enseñado tus maestros? Me preguntas, Alberto, que ¿quiénes han sido mis maestros? Pues, a ver, yo estudié Medicina Natural, me diplomé en el año 2000, después de cuatro años, en el Centro de Enseñanzas Naturales de Barcelona. Y ahí, por supuesto, tuve muchos maestros que me enseñaron todas las terapias alternativas, desde el examen del iris, patología, enfermedades, homeopatía, flores de paz, fitoterapia, masajes, etcétera, etcétera. Pero mis maestros verdaderos fueron los que, después de que acabé, de que terminé los tuits Medicina Natural, fueron personas que fui conociendo después de eso, que sería una lista enorme e interminable de maestros que me enseñaron con su experiencia y su vivir diario el mundo de la espiritualidad de los ángeles, de lo que no vemos con los ojos y podemos sentirlo de otras maneras. Pero quiero decir, Alberto, quiero decir que, Alberto, me está encantando esta entrevista contigo, Alberto, quiero decirte que también he tenido maestros no titulados con mi difunta hermana que está en el cielo, mi hermana Emilia. Ella me crió prácticamente porque mi madre estaba siempre ocupada trabajando y haciendo cosas, a lo que murió mi padre, y ha sido una gran maestra. Y después de que murió, murió carnalmente, sigue viva en mí y hablo con ella muchas veces, pues sigue enseñándome, sobre todo, la sencillez y el amor que hay que tener en esta vida. Y también ha sido mi maestra, mis maestros, mi mujer, Arantxa es mi maestra, con su sencillez, su personalidad cariñosa, que es súper cariñosa, es como una niña, pero en algún sentido, Arantxa, mi mujer, que lleva 15 años regalándome su amor, pues es mi maestra también, aunque ella piensa en lo contrario, ella no lo sabe, no lo sabe, no se da cuenta, pero sí, ella es mi maestra. Mi hija, mis hijos, los dos, Gerson y Janire, aunque ahora no tenemos contacto, por cuestiones que no vienen al caso tristes, pero si ellos escuchan esta entrevista, quiero que sepan que ellos también han sido mis maestros. Los hijos también nos enseñan cosas, y mis hijos también han sido mis maestros. Tenemos maestros a cada lado nuestro y a veces no nos damos cuenta. Bueno, pues voy a hacer la última pregunta, Alberto. Alberto, ¿cuáles serían las claves para ti para ser feliz? ¿Cuáles son las claves de la felicidad? Y antes de que me respondas, decirte que está encantado de entrevistarte, que para mí es un placer poder hablar con mi yo verdadero, y que creo que el que todos podamos hacer esto es una, sería una terapia maravillosa, poder tener una conversación, una introspección de calidad, de amor con nosotros mismos. Pero dejemos que Alberto nos responda, por favor, ¿cuáles son, por favor, Alberto, las claves que tú crees que son las claves de la felicidad? Bueno, ya sé que la entrevista ha sido cortita, ha sido informal, así en casa, pero me ha gustado, me ha gustado que nos hayamos podido hablar un poquito, aparte de lo que hablamos todos los días. Bueno, Alberto, me preguntan las claves para la felicidad. Lo cierto es que es difícil responder a esa pregunta, porque lo que para mí puede ser algo que me haga feliz, para otro, pues que no. Yo soy feliz desde que simplifiqué mi vida, desde que solo siento el deseo de ayudar a otros, y desde que entiendo que, dado que mi misión en la Tierra es ayudar a otros, pues esa es mi felicidad. Creo que hay personas que están todo el día quejándose de sus problemas personales, de dinero, de salud, y pienso que cuando están quejándose de eso, están perdiendo mucha energía y no se dan cuenta de que la clave está en ser una herramienta para otros. No digo con eso que las cosas materiales sean malas, yo no voy por ahí, no soy radical. Por supuesto que me gusta disfrutar de las cosas materiales, de una buena cena, de una buena ropa, de unas buenas gafas y de lo que haga falta. Pero creo que todo eso es pasajero. Pero todo lo que hagas con el amor y desde el amor, creo que eso va a perdurar siempre. Y eso es lo que ha cambiado mi vida, ¿no? Lo de entender que la vida aquí en la Tierra es demasiado corta como para complicárnosla con esta actitud de quejándonos. Mi consejo sería, que es mi frase además, vive tu vida como si sería tu último día. Bueno, pues desde aquí, muchas gracias Alberto, encantado. Y muchas gracias a vosotros por haber seguido esta pequeña entrevista con Alberto y Alberto y Arayudad. Os mando mi paz y mi amor desde mi Pau. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!